Y vi jamás imaginó el impacto mundial de I Purple You Parece que todo lo que es tocado por BTS se convierte en un éxito instantáneo Si tiene la marca o el nombre de la agrupación de K-pop se vuelve un referente en la música, la moda, los alimentos y la belleza Uno de estos ejemplos es la frase I Purple You o Bora G que Taehyun inventó para ARMY Sus palabras se replicaron por cientos y ahora es como un eslogan que transmite a la perfección los sentimientos de los idols ¿Pero viste a esperar el recibimiento que tuvo la frase? Esta pregunta la respondió en una entrevista que los intérpretes de Permision to Dance ofrecieron para la cadena de televisión surcoreana SBS El presentador de la emisión cuestionó al cantante, bailarín y actor de drama sobre el significado de I Purple You Él contestó que no sabía que tuviera tanto impacto entre el público Ya que el púrpura o morado es el último color del arco iris significa que se aprecian y se amarán hasta el último color Así formando Bora G o I Purple You Palabras que siempre acompañan a ARMY y que le dieron una nueva tonalidad al amor entre los chicos de Beat Hit y sus fans La expresión de Beat tuvo una popularidad que una empresa de maquillaje quería registrarla como propia para sus productos La agrupación de los nominados al Grammy tomó cartas en el asunto y ahora la marca le pertenece a BTS Bueno de hecho en la antigüedad el color morado era atribuido también a la realeza Y es que para conseguirse esta tonalidad se tenía que pescar un animalito que estaba obviamente en las profundidades del mar Muchas personas tenían que morir en este acto para que un rey o una persona de la realeza pudiera tener esta tonalidad Vaya dato perturbador Pero interesante, ¿tú qué opinas sobre esto? Vaya dato perturbador Y así era el antiguo logo de BTS La banda surcoreana debutó en el 2012 y desde entonces se ha convertido en todo un fenómeno mundial en la nueva era del streaming Incluso hoy en día la agrupación de BTS rompe récords de la banda como Queen Debido a su elevada popularidad en Spotify colocándose como los indiscutibles reyes de la era digital El logotipo de la banda fue un chaleco a prueba de balas y su significado va ligado Al igual que el nombre de la banda de Boy Scouts a prueba de balas Con el paso de los años la agrupación sufrió una serie de cambios en su nombre y estilo Los cuales los han llevado hasta el logo que conocemos hoy en día Los chicos jamás se imaginaron que su éxito los llevaría a conquistar la cima del Billboard Hot 100 La lista más importante de música en los Estados Unidos Como previamente se había revelado BTS había pasado por un par de cambios en su nombre y su logo oficial de la banda Pues en 2017 la agrupación cambió su nombre en inglés de Bulletproof Boy Scouts a Bulletproof Boy Scouts De Bulletproof Boy Scouts a Beyond The Scene o fuera de la escena Con el cambio de su nombre también se modificaron varios aspectos en el logo de la marca Pues según simboliza a los jóvenes que avanzan abriendo las puertas sin detenerse para un mayor crecimiento En este sentido argumentaron que el objetivo principal era expresar el pensamiento común de unir el pasado y el futuro En 2017 al presentar una nueva imagen en palabras de la agrupación decidieron compartir el mensaje de Discriminación y juicios disparados como balas Vamos a desviarlos como un chaleco antibalas y defender con orgullo lo que creemos Como referencia al nombre de la banda Esto representa un proyecto de renovación de marca para la banda O que también en inglés se llama rebranding Expresado por Beat Heater Entertainment su agencia de manejo en 2017 Así fue como el logo de BTS Representó el nuevo rumbo de la agrupación tomada Desde ese día y hasta Superarse ellos mismos con sus estrenos musicales Y el remix de Mic Drop de BTS se convierte en el cuarto envío en alcanzar mil millones de visitas El 26 de julio alrededor de las 8 pm hora coreana El video musical para Mic Drop de Steve Aoki superó mil millones de visitas en YouTube El MV fue lanzado el 24 de noviembre del 2017 Lo que significa que le tomó 3 años, 8 meses y 2 días en alcanzar la impresionante marca Este es el cuarto video musical de BTS en superar la marca de mil millones de reproducciones Después de DNA, Boy With Love y Dynamite Los únicos otros artistas coreanos con videos musicales con más de mil millones de reproducciones son Psy y Blackpink Actualmente BTS mantiene el récord por el video musical de la agrupación coreano Más rápido en alcanzar mil millones de visitas luego de Dynamite Que lo lograron en 7 meses y 22 días Felicidades a BTS y obviamente a ARMY Y estas celebridades coreanas son los papás más lindos ¿No es adorable ver a tu idol o actor favorito convertirse en una persona completamente nueva una vez que se convierte en padre? De repente las celebridades que rara vez publican fotos inundan su feed con fotos de ellos jugando con sus hijos o simplemente fotos de bebés Simple es especial como fans que les permiten entrar en una parte tan privada y preciosa de sus vidas Aquí hay algunas celebridades coreanas que han comenzado a publicar las fotos más lindas después de convertirse en papás Jisun Jisun está casado con la actriz Libo Jung y tiene dos adorables hijos juntos Jisun es un padre tan cariñoso que no puede evitar grabar los momentos especiales o incluso ordinarios de sus hijos Jisun incluso publicó esta foto de su hija haciendo que su juguete Elsa dejara sus zapatos en el porche delantero Aquí Jisun ha captado un hermoso momento de su hija con su abuelo Curiosamente no pudo resistirse a tomar esta foto de abajo de su hija e incluso lo subtituló pañal pesado Finalmente nada puede superar una adorable foto de madre e hija de ellas haciendo juego con sus ropas Ryu Soo Jung está casado con Par Ha Sung y es un orgulloso padre de una niña Todas sus publicaciones sobre ella suelen estar subtituladas con My Princess que es super adorable por decirlo menos Desde fotos de ella durmiendo hasta horneando el Instagram de Ryu Soo Jung lo tiene todo Y Kim Tae Jung, todo el feed de Instagram de Kim Tae Jung está literalmente dedicado a su esposa Eugen Y su hija Rui es muy evidente que es el marido y padre ideal Deseamos que esta hermosa familia esté feliz para siempre Tablo y Haru tienen que ser el dúo de padre e hija más lindo de todos los tiempos Especialmente como Haru habiendo heredado todo el humor ingenioso de su padre Los fanáticos mayores del K-pop literalmente han visto a Haru crecer frente a sus ojos Tablo está orgulloso enormemente de ser padre de Haru y Haru lo tiene envuelto alrededor de su dedo meñique Incluso publica sobre ella jugando a los Sims Tablo tituló esto Mi pequeño vengador Haru Maximoff Tanto el padre como la hija son grandes fanáticos de Marvel y no dudan en presumirlo Por cierto descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok Donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app Para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita Haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video Y Jungkook de BTS explica por qué canta de manera diferente en inglés que en coreano Jungkook es un cantante increíble sin importar el idioma que cante Pero también es consciente de los matices vocales necesarios para cantar en diferentes idiomas Lo que es un testimonio de su talento y habilidades musicales En una entrevista reciente con Kan Min Seok de la revista Weavers Jungkook reveló por qué su tono vocal es diferente en coreano e inglés Jungkook explicó que a veces tienes que presionar un poco tus palabras para hablar en coreano Y que habla en voz baja porque es de Busan Jungkook también dijo que le resulta más fácil usar la voz de su cabeza en inglés que en coreano También es fácil usar la voz de la cabeza cuando cantas en inglés Pero puede ser incómodo Mientras que en coreano si intentas cantar más alto con la voz de la cabeza A veces puede sonar un poco más nasal Pero al mismo tiempo puede ser difícil romper los viejos hábitos cuando canto en inglés Ya que siempre he estado cantando en coreano Jungkook Si has notado cambios leves en la voz de Jungkook entre las canciones coreanas de BTS Y sus lanzamientos en inglés Estás captando las sutiles diferencias que él ha agregado deliberadamente para adaptarse a cada idioma Mientras ofrece una interpretación vocal increíble Chuuu... 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 prolongamientos en inglés üss...